Hola naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy 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 bien y bueno, seguimos aquí en la comunidad de La Moncada. Aquí estamos frente a lo que son los castillos. Espero poder quedarme y grabarles. Y les grabé lo que es la parroquia. Mira, el templo de San José. El templo... Tantos años que he venido aquí y creo que no les había platicado de esta plaquita. Este templo fue construido gracias a la generosa cooperación. Tanto los hijos de este pueblo que trabajan en Estados Unidos como los que viven aquí. La Moncada, Guanajuato. Primero de mayo de 1980. Ya les grabé el templo por dentro. Ya saben que a mí me encanta venir año con año y poder compartirles la decoración que hacen año con año. Le doy gracias a Dios que me permita venir y aparte poder compartirles a todos los paisanos. Y bueno, pues seguimos. Ya el ratito del baile y el castillo. Y bueno, pues seguimos. Ya el ratito del baile. Ya el ratito del baile y el Cristo. Y bueno, pues he tenido un flujo que alcanzaban un poco más vacío que harja negociar. Un��o aدمosos que el granado debe omdat. cassy-alme un poco más安vo. Pero por qué como en la Purso,